La diabetes en Nicaragua ha ido incrementando, se estima que la padecen más de un millón de personas y otras podrían desarrollarlo en los próximos años, afirma el presidente de la Fundación Nicaragüense para la Diabetes, Enrique Medina. Un estudio que se hizo hace años en nuestro país reveló que el 13% de la población de más de 20 años tiene diabetes y un 12% aproximadamente tiene lo que se llama prediabetes. Entonces estamos hablando de un 25% de la población de más de 20 años que está afectada directamente por la diabetes. Si a esto le agregamos que hay un gran porcentaje de personas que tienen sobrepeso u obesidad, estamos hablando de una gran cantidad de personas que en los próximos 10 años van a desarrollar diabetes. Podemos estar hablando de entre un 25, un 40% o más de la población que va a estar afectada. Primero es la edad. A medida que la persona va envejeciendo, la persona va desarrollando esta enfermedad por varios mecanismos. El otro es el que más preocupa es de que se está viendo cada vez en personas más jóvenes. Antes se decía que la diabetes comenzaba a partir de los 40 años, 50 años de edad y eso fue cierto durante un tiempo, pero ahora preocupa de que tenemos a jóvenes, adultos jóvenes de 20, 20 y pico de años, incluso adolescentes que ya están desarrollando diabetes por muchas razones. La más importante es tal vez los cambios en los estilos de vida. Medina recomienda actividad física y una buena alimentación. Lo más importante y lo más sencillo es que la gente sea más activa, que a pesar de la pandemia, a pesar de las dificultades que tengan para movilizarse, tienen que buscar la manera de cómo hacer algún tipo de actividad física, ya sea que salgan a caminar en la cuadra de su casa o si el parque que está cerca les da las condiciones, pero hay que estar activo, definitivamente que si se sabe ahora de que la persona que permanece más de seis horas en frente de una pantalla de teléfono o de una computadora, esa persona está aumentando enormemente el riesgo cardiovascular. Noticias 12, Darlen Tellez.